¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Personaje favorito de las campañas de Call of Duty? ¿Personaje favorito? Como dice campañas, pues voy a decir de la campaña Yo diría que es este Ghost O Ghost de Modern Warfare 2 O este Swap Los que salen, son los más chingones, la neta Este... Sí, son los más chingones Este... Son los que más me gustan Son como que los más pros Creo que Ghost o Captain Price Son de los mejores que hay Había otro Ay, no, no me acuerdo Pero bueno Estos son mis personajes favoritos De las campañas de Call of Duty Call of Duty No, de Call of Duty Modern Warfare 2 Ustedes pueden ir respondiendo Las mismas preguntas Pero abajo, ¿no? Villano favorito de las campañas de Call of Duty Yo creo que sería este Melendez o Menendez O este Rorke Rorke Porque, no sé Me daba risa porque estaba pelón Y el Melendez Porque era como muy malo, ¿no? Era pinche maldito desgraciado Y aparte estaba re feo, ¿no? Creo que ese es mi villano Y mis personajes favoritos De Call of Duty ¿Ok? De toda la saga Yo creo que serían ellos Si se me olvida uno Se me pasa uno Que también he estado chingón Recuerdenmelo acá abajo En los comentarios Ustedes díganme ¿Cuál ha sido su villano favorito? Vamos con lo que sería ¿Cuál es tu arma favorita de gameplay? Van a estar viendo Un Black Ops 2 Yo creo que sería un gameplay De multijugador Este... Aparte, pues, de que Ya lo remasterizaron Bueno, no lo remasterizaron ¿Cómo se llama? Lo retrocompatieron en Xbox One Pues bueno, estoy jugándolo, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu arma favorita? Mi arma favorita siempre ha sido O el ACR O el Intervation De Modern Warfare 2 Creo que son las armas Más pinches O pes chingonas Hijas de su Pinfloy Hijas de su ¿Qué horror? Que son las mejores En este... ¿Cómo se llama? En este... En Call of Duty Yo creo que el Intervation Creo que es un pinche Sniper De los mejores que ha habido En todo el mundo De todo ¿Cómo se llama? De todos los Call of Duty ¿Cuál es el peor Call of Duty Que has jugado? El peor Call of Duty Que he jugado Aquí respetando decisiones Obviamente Así como a muchísimas personas No les gustó El Call of Duty Ghost O el Black Ops No, el Black Ops Creo que le gustaba A todo el mundo El Call of Duty Ghost En Modern Warfare 3 A muchos tampoco No les gustó A mí me gustó El Ghost De hecho fue un juego Que me sentía muy frenético Jugaba a Rush Modern Warfare 3 Igual Llegué creo que al Prestigio 20 O no sé Pinche Prestigio 80 O 70 No sé No, Prestigio 20 Creo que era el máximo Llegué a full Este Pero el peor Call of Duty Que he jugado Creo que ha sido Advance Warfare Hasta eso El Infinite Warfare Me gustó Me gustó La jugabilidad Sentía más Más relajada Más fresca Pero en Infinite Warfare En serio Si no sabías utilizar El pinche exoesqueleto No rifabas en multijugador La verdad O sea Si lo jugué Lo tengo Creo que lo compré El Infinite Warfare El Advance Warfare Jugué exo zombies Y todo eso Y la verdad El peor Call of Duty Que he jugado Yo sé que a muchos Les gustó Creo que pinche Grefg Le encanta este juego Pero a mí No ¿Cuál es tu mapa favorito De todos los COD? El mapa Mi mapa favorito Yo creo que ha sido Rust El Rust El que Mother Warfare 2 El que es como tipo El que apenas remasterizaron Creo que para Para Advance No, para Infinite No, creo que sí No, la verdad no sé La verdad no sé Este El Rust Es un mapa de mis favoritos El mapa chiquillo Creo que es de los más chiquillos Que hay junto con el de COD 4 El que te subías Como una pinche torre No sé Estabas como en el desierto Era como una torre No sé Pero bueno Este mapa es de mis favoritos Creo que para muchos Igual Nooktown Terminal ¿Qué otro mapa? ¿Qué otro mapa? No me acuerdo No me acuerdo También los de Black Ops Los de Black Ops 1 Están muy padres También los de Bueno, Black Ops 2 Están chingones también Pero me gustaron más Los de Mother Warfare 2 Por ejemplo Terminal y Rust Ok ¿Cuál es tu racha favorita? Mi racha favorita Siempre ha sido el pinche AC1 Tortas El AC1 Theory Creo que En ese juego Me lo ponía A cada rato En cada rato Me ponía el AC1 Theory Creo que es mi favorita Junto con el Predator Missile Y ya Esos dos son mis paps AC1 Turnbull Me gustaba Cuando hacían ese pinche grito Está chingón Está chingón Y ya bueno Ya por las últimas dos preguntas Este es un pequeño tag No es tan grande Va a ser una pequeña partida ¿Cuál es el primer Call of Duty Que jugaste? El primer Call of Duty Que jugué ¿Cuál fue el primer Call of Duty Que jugué? Esto estaba platicando Con unos amigos La otra vez Que cuál había sido Su primer Call of Duty Creo que todos Concordamos en que jugamos Entre el 2 Y el 3 Call of Duty 2 O 3 Yo me acuerdo Perfecto Perfecto Se los firmo Mi primer Call of Duty Fue el Call of Duty 2 El 2 Me acuerdo perfectamente Que lo jugaba en mi Xbox La campaña O sea para mí era pinche Como yo antes Era amante de la guerra O sea yo Yo como a los 9 10 años Me compraba mis pinches Armitas Y me ponía A jugar ahí A disparar Me creía soldado Literal quería ser soldado O sea estaba traumado Con la guerra Más este juego Me volvió un pinche Sicario Loco Me llaman el pinche El Marranator Así me llaman Así me conocen Pero bueno O sea yo era fan De la guerra Me sentía pinche soldado Y este juego Para mí era como Wow La guerra mundial Porque era la World War Creo que la 1 La 2 Este no me acuerdo muy bien Espero que este nuevo World War Que van a sacar Este chingón Pero bueno Fue Call of Duty 2 Así se llama Call of Duty 2 Busquenlo Y díganme si lo jugaron En el Xbox negrito Ay que Que viejos tiempos hermano Que viejos Pinches tiempos ¿Cuál es el mejor Call of Duty 2 No el 2 o el 3 No el 2 El 2 El 2 Es que el 3 No me acuerdo No porque el 3 Fue el de los mapas De De Dead Ice and Dragon Y todo eso No no fui Call of Duty Black Ops 2 Y Modern Warfare 2 Creo que entre esos dos Son los mejores Call of Duty Que para mi El Call of Duty Modern Warfare 2 Creo que es el mejor Por el multijugador Creo que es el multijugador Más chingón Que haya existido En serio Es de los mejores Multijugadores Ahorita ya está lleno De pinches hackers ¿Verdad? Pero es el mejor Espero que lo remastericen Pero si lo retrocompatien Con el pinche Xbox One Y estoy también Con el Black Ops 2 Porque el Black Ops 2 Tiene multijugador Que también está genial Y los zombies Los zombies Creo que es algo fundamental Los zombies Le dan ese pinche Cerecita al pastel Y yo creo que se la lleva Black Ops 2 Para mi El mejor Call of Duty Que hayan sacado Call of Duty Black Ops 2 Por zombies y multijugador Porque trae los dos en uno Pero si no También me iría con Modern Warfare 2 Por la campaña Gran historia Y gran jugabilidad De multijugador Así que pues bueno Este ha sido El tag de Call of Duty Espero que Este Ustedes les haya gustado Recuerden dejar su like Suscribirse al canal Como yo no tengo Amigos de Youtube Pues no sé a quien taggear Los taggeo a ustedes hermanos A todos mis suscriptores Por favor díganme Respóndanme Estas preguntas Abajo en los comentarios Ok Las voy a dejar En la descripción Respóndan No pongan la pregunta Nada más pongan así Como todas en orden Como las fui diciendo Y a ver si sacamos El veredicto De cual fue el mejor Y el peor Call of Duty Que ha salido Al pinche público Ok Así que pues bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Lo que sería Este pequeño video Recuerden dejar su like Suscribirse al canal Pues Este es el chingón de Crazy Hasta la próxima Bye No I ización Gracias.